Buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal de Alex Riff Bueno, como ya podéis observar Me han llegado las lentes para el móvil para anular lo que son un poco los azules y verse mejor Vamos a ver la diferencia, ahora mismo está con la lente Y ahora sin la lente De esta manera pues vamos a ver un poco mejor Los colores de los corales Y todo eso Bueno, comentarles también que he tenido un pequeño Un pequeño percance Como todos sabéis y he dicho en otras ocasiones, en otros vídeos Que este es el acuerdo con el que yo me inicié en marino Y tiene 3 años Vale, pues encima de la estructura pues la tengo casi toda suelta Tipo buzle A no ser algunas pocas de rocas que están pegadas Pero muy pocas Entonces, consejo que doy Siempre hagan un aquascapping sólido, fuerte Bien pegado y que no se mueva Si os fijáis en esto aquí Pues se me cayó todo Todo esto se me cayó el suelo Y nada, lo coloqué más o menos como pude Para poder colocar las piezas Y nada, si veis aquí ya esta pues no me cabe Pues nada, ya se quedará ahí en el quejódromo Y... Hasta que esté el otro acuario listo y pase todo para el otro Y nada, pues seguiré colocando aquí y pondré otro quejódromo de estos Para seguir podiendo poner piezas que vaya consiguiendo y todo eso Pero bueno Iré a enseñarles Ya que tenemos la... La... La lente un poco Lo que es el acuario desde arriba También comentarles Que el auriculus pues se murió No sé por qué La verdad no sé los motivos Se me murió dentro del acuario Pues eso lo que me supuso fue Un aumento de fosfato Me salió ciano Pero ya con el tiempo pues se ha ido desapareciendo Y nada La verdad que con la lente da gusto Se ve mucho mejor O lo que son los colores de los corales Esta aquí Supuestamente Es una mille por al raigo Va escogiendo algo de color La verdad que se me... Se parece un poco Pero no sabe Hasta que no... Saque del todo el color Es una espatulata Esta está preciosa, está bonita Esta por ejemplo aquí Esa que estoy enfocando aquí Pues se me partió por ahí La pegué Y ya si vemos De esto hace como dos semanas Está ya tapando lo que es el pegamento Esta que fue la de Salvi que compramos hace tiempo La verdad que no... No sé por qué no... No ha sacado color Se le ve algún reflejillo verde Pero muy, muy, muy flojo Bueno, ya veremos lo que sale de ahí Esta me la dio en el compañero para ver si... Si saca un poco... Que es un poco de tejido Pero claro, después del desastre Pero tuve que cambiar de sitio Y ya... Pues... Volver a empezar Este esquejito Que me lo regaló un amigo De la isla vecina de Las Palmas Abel La verdad que está precioso Pasa que cuando la imagen se ve muy... Muy canelo Pero... Predomina mucho el verde Esta es la I5 Esta es la Blueberry La verdad que es una pieza enorme El otro día la saqué para pegarla Y... Más o menos de... Una pelota de fútbol Más o menos Seguramente llegará La verdad que... Ahora si podemos con la lente La verdad que es preciosa Para mí es una de las... Mejores piezas que tengo En el acuario Ahora mismo Ahí está la Joker Por aquí debajo tenemos una Tenry Y aquí tengo Un par de esquejitos Esta pieza Esta es una Tenry Lavanda Me la regaló también un amigo Un esqueje Esta... Pues... No sé... Lo que será Esta... Pues... Están ahí recuperándose Esta media jodidilla Pero al menos ya está sacando el boli La verdad que como si os dais cuenta He quitado los... Los pocos LPS que tenía Que eran 3 escolíneas Las he quitado Y he subido blanco Eh... Una hora al día Para ir adaptándolo En el fotoperiodo de plena luz Pues lo que hice En esas 6 horas de fotoperiodo que tengo Una de las horas Le subí los blancos O sea... Le subí los blancos al 50 Y la intensidad al 80 De esto hace ya Más o menos como Casi un mes Ahora ya la semana que viene Pues la ampliaré Esa hora De blanco más fuerte Se la ampliaré A dos horas Y así pues estaré un mes Así Sucesivamente Hasta llegar a las 6 horas Y subir los blancos Por ahora Solo tiene una hora De más luz Más fuerte De blanca Y he quitado los LPS Para poder aumentar las corrientes También Aumente bastante Las corrientes de las 3 Vortex MP40 que tengo La aumente también bastante Otro producto Que empecé a usar La semana pasada El COSIM De De COVIT Y lo que estoy haciendo Es que me han recomendado Es Porque ese producto Yo no lo he usado Adito el COSIM Que son unos polvos ¿Vale? Es una cucharada de café Para mil litros Pues si yo por ejemplo Yo siempre hago La media cuchara De café Lo disuelo con agua Y se lo he hecho al acuario Al día siguiente Por la mañana Lo que hago es Adito el Coral Snow Para que retire Todas las partículas Que el COSIM Despega de O sea De las rocas ¿Sabes? Entonces con el Coral Snow Le facilitamos al esquime Que retire Todas esas partículas Del agua Y la verdad que Me gustó El cambio Que dio El 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 acuario Con el Con el Con el CeoSIM Esta es otra Esta es otra Que está preciosa También Está muy bonita La verdad que El El EASI SPS También que lo empecé A usar Lo estoy usando a diario Por las noches Una por la noche Y otra por el día Una Dos Y la verdad que Está bien muy bien También empecé a editar Ya con peristáltica Estoy editando 50 mililitros De De KH Solo KH Porque ya el reactor De calcio No No me da Bio para Bueno Tengo la bomba De subida Apagada No No los voy a ver Pero bueno Tengo Una guata Súper rápida Cayendo al Saliendo Saliendo del reactor De calcio Y aún así No me mantiene El KH Me lo mantiene A 6,8 A 6,8 Sí Pues ahora estoy editando 50 mililitros Diario De KH En Bali Para que me lo mantenga En 7,5 O sea Ya el reactor de calcio No No me está dando A bio Y el reactor de calcio Pues es para Mil litros Mil Mil Quinientos No estoy seguro Es el PF 601 De Delta El 601 De Delta Y no No me lo mantiene Y yo Pues mi sistema Será de unos 600 litros Más o menos Entre la urna El zoom Y el mini zoom Que tenemos en el armario Y no Me lo mantiene Pues bueno chicos Solo les quería Enseñar Esto Tengo un vídeo Pendiente Que hacer Sobre los productos De SEObit Que uso Y nada Un saludo chicos Desde Tenerife Y espero que os guste El vídeo ahora Con la nueva lente Que más o menos Quitamos los azules Bueno Un saludo a todos Buena tarde